Bienvenidos amigos, estamos en una nueva entrevista, estamos con don Sergio Campos y don Rodrigo Arostica, alumnos de la escuela del mundo Quesada. Quiero que nos cuenten, bueno, decirles que estamos en la feria de ciencia acá en Copiapó, regional, y quiero que nos cuenten acerca de cómo funciona su proyecto, de qué se trata. Sobre la fila. Sobre la fila de no contaminar tanto. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué maqueta? ¿Qué se explica acá? Aquí tenemos unas pilas encapsuladas con acerrín, y el acerrín es como un colchón que absorbe la fila. ¿Absorbe? Sí. ¿Y eso hace qué? ¿Que no contamine? Y como aquí puede ver, tenemos una excavación, hicimos una excavación y le echamos cemento y enterramos más pilas. ¿Enterrarnos unas pilas? Sí, encapsuladas. ¿Encapsuladas? Sí. ¿Y eso es como reciclar? Sí, sí. Exactamente. ¿Cuánto fue el...? ¿No? No. ¿No es como reciclar? No, no es así que las pilas no se pueden reciclar. ¿No se pueden reciclar? No. Solamente se recolectan. Sí, porque reciclan. ¿Y la noche se va a dar mañana? ¿Cola? ¿No hay reciclaje entonces? Ahora, no. Entonces, como proteger al medio ambiente para que no contamine. Muy bien. ¿Y aquí en esto qué sucede? Como puede ver, aquí se muestra todo en la fila, está marrón el agua. El agua. Y el aceto salió y mató todas las pilas. Claro. Hay unos pastitos verdes, vamos a ponerle ahí. Hay unos pastitos verdes. Porque pusimos poroto y lenteja. ¿Hay vida entonces? Sí. Entonces, con la pila... Porque el aceto mató... ¿Mato la vida? Sí. Miren las lentejas como quedó negra. Quedó negra la lenteja. Uy, chao. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes trabajando en esta investigación? Semanas, días, dos meses. Dos meses trabajando. ¿Cómo lo hacían? En la fila informando a todas las filas. ¿Informando a la escuela? Sí. ¿Profesores, alumnos? ¿Su familia lo apoyaba? En la fila en la puerta de la sala. ¿De la sala? Sí, se muestra cuando estábamos haciendo una fila y pegando en toda la sala. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? A ver, aquí estábamos sacando tierra para hacer las muestras. Mira, qué bonito. Qué bonito. Aquí estamos manipulando las filas. Estamos encapsulándolas. ¿Ya? ¿Con guantes? Sí. ¿Es peligroso si uno toca así de eso? Sí, sí. Para la salud humana. Muy bien. ¿Y aquí, usted, cómo puede ver esto que hace de... ¿Todo el proceso? Como estábamos, acá estábamos un punto de esterrado. Ya. Ah, qué bueno. Hicieron una iniciativa social muy buena. Y el proyecto se llama Ponte las pilas. Sí. Listo. Un mensaje, un saludo ahí para la gente de Vallenar, de Covebodo. Un saludo, a ver, para su mamá. Que se cuide. A innovar. A la profesora. A la profesora. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, nos vemos en otra entrevista. Suscríbanse, compartan. Chau, amigo. Muchas gracias. Muchas maneras. Gracias.